... Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hasta ahorita pues este gobernador no ha sentado para platicar para tomar acuerdos ya precisos cuando se paga, se entrega el recurso. Tampoco los acuerdos de 18 de agosto de 2012 sobre el conflicto agrario tampoco no se ha tomado en cuenta. Gracias por ver el video.